Yo viendo este video que acabo de ver por TikTok Yo viendo este video que me mató de la... Yo viendo este video Yo viendo este video Abriendo regalos Te paro en la free fight Ok, adiós Abriendo regalos de arena free fight Ok, adiós Bonita Ok, nos toca Abriendo regalos de arena free fight Gracias, adiós Abriendo regalos de free fight Adiós Gracias, bonita Me toca Abriendo regalos de arena free fight Ok, adiós Bueno, ahora es mi turno Chegó la hora Solta el son Abriendo Chegó la hora Abriendo regalos de arena free fight Bueno, espero que ya sea este video Chegó la hora Solta el son Adiós Ani chan Ani chan Ani chan